Fue muy lento. Fue muy lento. ¿Escribirá una carta? Escribirá una carta. Pensé que era un accidente. Pensé que era un accidente. Es mojada y sucia. Es mojada y sucia. ¿Puedo parar por un momento? ¿Puede parar por un momento? Estoy feliz que viniste. ¿Quieres ir a esta universidad? Son crímenes horribles. Son crímenes horribles. El agua está sucia. El agua está sucia. ¿Es un problema familiar? ¿Es un problema familiar? Necesito espacio para respirar. Necesito espacio para respirar. Tengo mucha sed. Tengo mucha sed. El nuevo año está casi aquí. El nuevo año está casi aquí. Dije algo malo. Dije algo malo. Es una posibilidad real. Es una posibilidad real. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la cabeza? Tengo una mala conexión. Tengo una mala conexión. El profesor lo dijo. El profesor lo dijo. ¿Es feo o bonito? ¿Es feo o bonito? ¿Estoy limpiando la pantalla? Estoy limpiando la pantalla. ¿Hay un mecánico aquí? ¿Hay un mecánico aquí? ¿Me duele el estómago? ¿Me duele el estómago? ¿Hay un teléfono cerca de aquí? ¿Hay un teléfono cerca de aquí? ¿Lo necesito por unos días? ¿Lo necesito por unos días? ¿Estamos buscando un restaurante? ¿Estamos buscando un restaurante? ¿A cuál hora cierra? ¿A cuál hora cierra? ¿Mis cosas están en la oficina? ¿Mis cosas están en la oficina? ¿Todos llegaron en tiempo? ¿Todos llegaron en tiempo? ¿Has limpiado la ventana? ¿Has limpiado las ventanas? ¿El restaurante prohíbe fumar? ¿El restaurante prohíbe fumar? ¿Sabe dónde está el aeropuerto? ¿Sabe dónde está el aeropuerto? ¿La tienda está abierta todo el día? ¿La tienda está abierta todo el día? ¿Me puede mostrar la dirección? ¿Me puede mostrar la dirección? ¿Cuánto es por cada bolsa? ¿Cuánto es por cada bolsa? Pon tus cosas en esta caja. Pon tus cosas en esta caja. ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está en el mapa? Este es mi asiento. Este es mi asiento. ¿Por qué hemos parado? ¿Por qué hemos parado? Necesitamos viento. Necesitamos viento. ¿Hay mucho tráfico? ¿Hay mucho tráfico? Este restaurante tiene buena comida. Este restaurante tiene buena comida. ¿Estaban aquí también? ¿Estaban aquí también? ¿El tanque está lleno? ¿El tanque está lleno? ¿Cuál es el límite de velocidad? ¿Cuál es el límite de velocidad? ¿El taxi nos llevará? ¿El taxi nos llevará? ¿La calle tiene hielo? ¿La calle tiene hielo? ¿Puedo comer en el tren? ¿Puedo comer en el tren? ¿Podemos llamar un taxi? ¿Podemos llamar un taxi? ¿Está abierto toda la noche? ¿Está abierto toda la noche? Puse el tuyo en la bolsa. Puse el tuyo en la bolsa. ¿Qué causó el tráfico? ¿Qué causó el tráfico? ¿Qué causó el tráfico? Son documentos de seguro. Son documentos de seguro. ¿Estabas distraído? ¿Estabas distraído? Es un proyecto difícil. Es un proyecto difícil. ¿Por cuánto me puedo quedar? ¿Por cuánto me puedo quedar? No miré el signo. No miré el signo. ¿Necesita gasolina? ¿Necesita gasolina? Soy un visitante aquí. Soy un visitante aquí. ¿Murió tu batería? ¿Murió tu batería? Es una lista de vino. Es una lista de vino. ¿Podemos tener más pan? Es peligroso caminar por allí. Es peligroso caminar por allí. ¿Quieres cerveza? ¿Quieres cerveza? No comprendí el signo. No comprendí el signo. ¿Puedo mirar el menú otra vez? ¿Puedo mirar el menú otra vez? Quiero viajar contigo. Quiero viajar contigo. ¿El impuesto es incluido? ¿El impuesto es incluido? ¿Bailan elegante? ¿Bailan elegante? ¿Es un buen disfraze? ¿Es un buen disfraze? ¿La comida está fría? ¿La comida está fría? ¿Está seguro nadar aquí? ¿Está seguro nadar aquí? ¿Esta es la mejor vista? ¿Esta es la mejor vista? ¿Él está... ¿La agua está fría? ¿La agua está fría? ¿La galería está abierta? ¿La galería está abierta? ¿Compré un recuerdo? ¿Compré un recuerdo? ¿Necesitan hacer un depósito? ¿Necesitan hacer un depósito? ¿Es todo lo que tengo? ¿Es todo lo que tengo? ¿La máquina no funciona? ¿La máquina no funciona? ¿Hay un redujo de precio? ¿Hay un redujo de precio? ¿Mi cámara está quebrada? ¿Mi cámara está quebrada? ¿A qué hora es el servicio? ¿A qué hora es el servicio? ¿Será divertido si pasa? ¿Será divertido si pasa? ¿A qué hora abre la galería? ¿A qué hora abre la galería? ¿Es un lindo accesorio? ¿Es un lindo accesorio? ¿Es un lindo accesorio? ¿Tu cámara funciona ahora? ¿Tu cámara funciona ahora? ¿Hice una cita para mañana? ¿Hice una cita para mañana? ¿Tienes una buena vista allí? ¿Tienes una buena vista allí? ¿Tengo una pieza extra? ¿Tengo una pieza extra? ¿El fábrico es delicado? ¿El fábrico es delicado? ¿Esto es todo lo que tienes? ¿Esto es todo lo que tienes? ¿Se derritió? ¿Se derritió? ¿Quién cortó tu pelo? ¿Quién cortó tu pelo? Mándalo a esta dirección Mándalo a esta dirección ¿Funciona la máquina? ¿Funciona la máquina? Voy a vivir en la universidad Voy a vivir en la universidad Estos zapatos me molestan Estos zapatos me molestan ¿Cómo fue tu cita? ¿Cómo fue tu cita? Todavía no me han llamado Todavía no me han llamado ¿Puedo hablar con un operador? ¿Puedo hablar con un operador?